Esto es importantísimo porque hay mucha gente usando el mismo seguro social y ni tan siquiera lo saben. Se lo inventaron, lo compraron, como sea, pero muchos están usando el mismo. Traigo un comunicado. El comunicado dice, inmigrantes que usan el mismo seguro social sin saberlo, se empiezan a meter en graves problemas. Muchas veces empieza porque el verdadero dueño del seguro social, y lo hemos dictado muchas veces, que hay, se ha dicho que hay el 95 por ciento de los seguros sociales que cuenta con nuestra gente indocumentada en el país, en uso, tiene dueño. Entonces hay que poner mucha atención en esto. Dicen ese seguro social, se dan cuenta el verdadero dueño porque va y abre una cuenta bancaria y ahí les dicen que ya existe una cuenta con ese seguro social. En otros se dan cuenta cuando empiezan a obtener créditos nuevos o cuando sus créditos existentes les notifican que alguien está tratando de hacer crédito con su seguro social o se empiezan a combinar identidades, que eso está pasando mucho. Tú podrás sacar un reporte de crédito, estás viendo tu propio crédito, de repente te aparece otro nombre, tú no tienes documentos y empiezas a decir, bueno, y esa persona que apareció en mi reporte de crédito, ¿quién es? Podría ser el dueño del seguro social y ahí podría ya haber consecuencias muy graves, porque en ese momento, claro está que si te apareció a ti, le va a aparecer a esa persona y si esa persona en realidad es dueña de ese o dueño de ese seguro social, lo primero que van a hacer es acercarse a las autoridades y ya tienen tu información. Por eso es preciso que te deslindes del uso de documentos falsos y ahorita les voy a dar otra clave porque hay gente también que compra carros, Ricardo, y piensan que por ese lado no pasa nada. Así es, Tony. Y no solo también si les aparece el dueño del seguro social, Tony, que si una de las otras personas tiene algún mal crédito, tiene algunas otras cosas que ya supor, cosas que en realidad no son tuyas y también vas a lidiar con todo ese problema y te van a estar quitando inclusive si te llegan a demandar de tu trabajo también. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, hay que hacer esa revisión, hay que deslindar esa identidad. Lo hemos dicho en varios programas, ahorita la tecnología nos alcanzó y eso ya está haciendo que ya muchos de los que están usando un número de seguro social que no les pertenece, se está mezclando también con más personas. Pero sobre todo que más rápido se están dando cuenta de que en realidad hay algo en ese número de seguro social. Inclusive mucha gente no sabe también que tienen una alerta de fraude cuando les hacen un reporte de crédito, nada más que tal vez no les dicen, pero hay muchos de ellos que tienen un reporte de fraude, digo, una alerta de fraude, Tony. En realidad tú puedes trabajar en este país si tienes un permiso de trabajo o si tienes una residencia legal o si tienes una visa que te permite trabajar o si eres ciudadano americano. Ninguna otra cosa te va a permitir trabajar exactamente en el país como tú lo quieres hacer como empleado. Esa es una de las preguntas que nos acaban de hacer. Si tú cuentas con un permiso de trabajo, claro que puedes trabajar. Pero si no lo tienes, no porque tengas sometido cualquier documento en inmigración te permitan a ti trabajar en el país. La gente se desespera, ¿verdad? Y entiendo eso de que empiezan a buscar cómo obtener estos documentos aunque sean falsos para empezar a salir adelante. Pero ese no es el camino, Adriana, porque ese camino te lleva a consecuencias legales, te puede llevar a la cárcel y te puede llevar hasta una deportación. Sí, Tony, a mí me gusta mucho tocar este tema porque muchas personas en el desespero, en la desinformación, malentienden o malinterpretan la información de las redes, la información que nosotros mismos damos acá en Ayudando a la Comunidad. ¿Y a qué me refiero? Nosotros aquí no damos seguros sociales, no tramitamos residencias, no tramitamos ciudadanía, nada de eso. Esos son documentos y trámites con el Estado. Nosotros acá lo que les brindamos es una avenida para que puedan ejercer de manera legal trabajos. ¿Cómo? Con otro tipo de formulario. Por eso es que es muy importante, Tony, siempre lo estamos recalcando, que nos llamen, la línea siempre aparece ahí en la pantalla, que nos llamen, personalicen su llamada y un asesor les va a ampliar toda la información que nosotros en este cortito tiempo les damos. Entonces es bien importante que no confundan las herramientas que les damos acá, es decir, la tarjeta roja, con una tarjeta verde, con una residencia, con una ciudadanía, con muchas cosas. Eso está pasando, digamos que a diario recibo muchas llamadas donde las personas ven la información, Tony, y piensan que van a solucionar su situación migratoria. Nosotros les estamos dando son avenidas para que hagan las cosas correctamente y lo más importante, pasos de prevención para que en el futuro no vayan a tener problemas, para que su proceso migratorio se facilite y puedan ganar y ahorrar, ganar tiempo y ahorrar mucho dinero. Exactamente, Saúl Figueroa ya en YouTube y todos están comentando en YouTube, muchas gracias. La verdad, sí, la verdad tenemos que ver las cosas más frías en realidad. Este tema estamos haciéndolo porque nos hemos dado cuenta de mucha gente que tiene un seguro social falso y no saben que ese mismo seguro social lo tienen otras personas. Muchos dicen, oye, pero ¿cómo? ¿Cómo si yo me lo inventé? Imposible. No, pues mejor le hubieras jugado a la lotería, te lo hubieras sacado. Porque ese seguro social que te inventaste, mínimo seis personas más lo están utilizando. ¿Cómo lo puedes tú saber? Bueno, hay récords, ¿no? Hay récords que verifican todo eso y avientan esta información. Y cuando esa información la tienes en tus manos, ¿qué haces? ¿Cómo puedes aliviarla? No hay modo de que tú solo o tú sola puedas aliviar una situación tan grave como eso. Porque ¿qué si te llega una carta del sheriff diciéndote? ¿Sabes qué? Estamos investigando esto. No te estamos acusando de nada. Vamos a investigar primero, pero sabemos que tienes crédito acá. Trabajas por este lado. Si eres tú, te vamos a ir a restar. Si no eres tú, no te preocupes. Tú ya sabes que eres tú. Entonces, y todo lo que haga otra persona con ese mismo seguro social, lo estás heredando tú. No es de que eso no es mío. Yo tengo lo mío acá y lo que está usando otra persona con ese seguro social es de allá. No, lo estás heredando, inclusive lo mismo que si es un dueño, el que si ese seguro social tiene un dueño, estás heredando sus deudas, pero ese dueño también está heredando tus deudas. Y ahí hay problemas gravísimos. Inclusive hay gente que se le mezcla por ese lado del seguro social falso. Un dueño récord criminal. Entonces hay que ver todo esto. Una cosa que les iba a decir, Alondra del Río, saludotes. Una cosa que les iba a decir era, tenemos varias personas que llegan con sus cartitas del dealer porque compraron carro y les mandan a preguntar ciertas cosas. Hay mucha confusión en eso porque de repente se les dice lo que puede pasar que sería si el dealer te está preguntando por tus documentos, por tu seguro social, por prueba del mismo, que te están diciendo que hay que mandar documentación firmada. Es porque ahí ya hay algo que ellos están viendo muy de cerca y que quieren ver si no hay un fraude que hayas cometido con uso de documentos falsos, con una identidad. Quizás ya tengan al dueño del seguro social diciendo, sabes que ese no soy yo, investiguen porque ese carro ni soy yo ni nada. Aquí están todas las pruebas, ya están todo listo y lo que hacen ellos es que te hacen firmar documentos. Cuando firmas esos documentos, tú lo mandas con tu número de ITIN, vamos a decir, porque dices tú, bueno, me están pidiendo mi seguro social, yo utilicé el falso. Les voy a mandar el que sí es mío, el ITIN. Tú mandas el ITIN, ¿tú qué crees que va a pasar? Ellos ahí de inmediato se van a dar cuenta que abriste la cuenta con un seguro social que no era tuyo. Lo mínimo que pueden hacer es volverte a preguntar, volverte a mandar cartas. Ahora te podrían mandar cartas que van dirigidas al departamento del seguro social y ahí bajo pena de perjurio y busquen qué es bajo pena de perjurio, te hacen firmar que el seguro social es tuyo. Y si pones ahí el seguro social falso y dices que es tuyo bajo pena de perjurio y le mandan esos documentos al departamento del seguro social, dime tú qué podría pasar, qué te puedes imaginar. Pero luego cuando ven la realidad de las cosas y ven que hay una solución, que es deslindarte correctamente esos documentos falsos, hacerlo correcto. Tenemos un coaching que te ayuda con eso, si es que tú quieres, si estás interesado, interesada. Si no, alguien que te pueda ayudar. Hacer lo correcto no es nada más de dejar pagar las cuentas, ni tan siquiera decir me olvido de esas cuentas, ya no las voy a tomar en cuenta, yo voy a hacer mi vida ya con mi ITIN. No, tampoco. Hay un procedimiento, toma meses. Por eso hay que empezar lo de ya.